A Jesucristo glorioso que envió el Espíritu Santo Desde su retablo la sagrada imagen de la Virgen de la Asunción fue bajada para que estas festividades religiosas en su honor cabalmente tomaran mayor relevancia pues en un acto ceremonioso el presbitero de esta suntosa iglesia organizó según supimos con el Intur, autoridades locales y el pueblo mariano una vigilia en la que se le manifestó ese fervor, ese respeto, ese amor y devoción a esta advocación de María Que se quedó presente por amor en la Eucaristía para ser nuestro alimento para ser el buen pastor que da la vida por las ovejas, que alimenta a las ovejas La coordinación y ejecución de estas fiestas es meramente responsabilidad de la Iglesia Católica la que ahora permite, como en otras ocasiones, que grupos de apoyo, representantes locales e instituciones estatales como el Intur, sean partícipes en este gran festejo en el que entusiastas y diligentes, la institución del orden, resguarde y participe activamente para que toda esta solemnidad se desarrolle en un ambiente de espiritualidad, tranquilidad y plena religiosidad Nosotros aquí en Granada, pues, le dimos homenaje a la Virgen de la Asunción a nuestra Santa Patrona aquí de Jalteba Esta es una actividad que ya va, es la tercera edición de la vigilia de la Virgen de la Asunción que estamos haciendo en coordinación con la parroquia de Jalteba y el gabinete de Jalteba Ahorita vamos a iniciar con lo que es una serenata a la Virgen de la Asunción y vamos a estar aquí toda la noche rezando Grupos musicales hicieron más amena esta muestra de agrado y reverencia a la Virgen de la Asunción en cuya ceremonia no pudo faltar este recorrido procesional que la imagen realiza por las avenidas, caserillos y barrios de esta ciudad en el que con júbilo, fieles la acompañan concluyendo en este santuario católico Desde Granada, para Crónica TN8 Claudia María Chávez